Historia de la Televisión Marplatense presenta Hoy en Historia de la Televisión Marplatense te traemos Fútbol Femenino Alvarado de Mar del Plata se enfrentaba con Tandil En el Estadio General San Martín Las imágenes de un partido nocturno Que nos trae este recuerdo y este golazo, golazo de Alvarado Que determinó un resultado de 3 a 1 a favor de los locales Este partido fue del 13 de enero de 1973 Y es otro recuerdo de pivot en el deporte Para Historia de la Televisión Marplatense Esperamos te haya gustado nuestro video No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales Muchas gracias y hasta el próximo video